Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo una serie de derribes, es decir, las técnicas para llevar a nuestro oponente al suelo. Son sumamente importantes para el control de un sospechoso, de un arrestado. Así que, pues son esenciales para todo miembro de la seguridad, llámese militar, marino, policía, etc. Les recuerdo que no hay una defensa perfecta. Y que si te vas a dedicar a estudiar un arte marcial, lo hagas bajo la tutela de un profesional. Los videos aquí en YouTube son simplemente ilustrativos y para motivarte a llevar estas técnicas avaladas por un instructor. Estoy con mi amigo Juan, cinta azul de Jiu Jitsu brasileño. Y pues, ¿qué nos puedes decir acerca de las técnicas que vamos a ver? Que son fáciles para cualquier elemento que quiera intentarlas, que son de movimiento rápido y de ejecución fácil, que eso nos permite someter a un adversario en el piso y un control para un policía o un militar que lo quiera llevar al piso. Es importante saber cómo llevar un oponente al piso para poder llevar, concluir un arresto o una finalización. Y también como defensa para cualquier persona. Así es. Muy bien, pues no se diga más. Vamos a ir desde lo fácil a lo difícil. Yo me acerco. Bueno, el primer derribe es con una pierna, es sobre una pierna para poder llevar al oponente al piso. Cuando uno se tropieza o cae al piso accidentalmente y el oponente está enfrente de nosotros, lo importante es hacer un gancho en el pie y no es una patada a la rodilla, sino es como frenar para que él no se venga hacia nosotros y al mismo tiempo se jala el pie y empuja. Esto nomás es un movimiento, jalas y empujas. Desde el pie, desde la base, quitándole la base de apoyo que es la planta del pie. Entonces, enganchamos y se hace como un leve empujón hacia atrás y un estirón hacia enfrente. Es un jalón. Bien, esta técnica es cuando alguien nos quiere atacar por la parte de atrás, hacernos el mataleón. Yo tomo el antebrazo e inmediatamente voy a dar una patada hacia atrás intentando alcanzar sus bajos o bien sus piernas. Debe ser una patada rápida y violenta con la intención de provocar el mayor daño. Una vez hago eso, gano espacio, paso un pie hacia atrás y tomo sus dos piernas. Y debe ser un movimiento violento. Levantarlo y azotarlo en el suelo. Pateo y lo llevo al suelo. El siguiente derribe es de mataleón. Lo que vamos a hacer es cuidar siempre el cuello que no entre el show. Al mismo tiempo vamos a buscar la posición media de las dos piernas de él. Vamos a agarrar con una palanca. Aquí va a entrar una sumisión que es Nibar, que es a la de rodilla. Aquí se puede hacer un giro para volver a la posición de ataque. Truna rodilla y giro rápido. Esto nos permite siempre tener enfrente al adversario. Acuérdate. 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 La siguiente es una proyección de judo que nos permite atacar desde arriba Desde que el adversario nos lanzó un golpe Vamos a buscar la inercia, el movimiento de él Al mismo tiempo que tira el golpe, cubrimos y agarramos el brazo Nos metemos hacia su cadera y eso nos permite quitar su punto de apoyo Levantar un pie de él, esto es más fácil para ejecutar el derribe Se mete la pierna lateral hacia él, que es para un golpe posterior en las piernas Que esto va a quitar su balance y su equilibrio Y siempre tenemos un control de brazo Esto nos permite también hacer una sumisión rápida Al mismo tiempo que él está al piso Se puede hacer el ámbar, ruena y gira Y esto nos permite siempre tener igual posición de ataque inicial Para estar listos Perfecto El siguiente derribe es cuando estamos queriendo hacer un arresto O algo que el contrincante de enfrente, el sospechoso No se quiera dejar llevar al piso Lo que se va a hacer es lanzar un golpe de distracción o advertencia Y esto nos permite llegar más rápido a sus caderas y a sus piernas Esto es un movimiento rápido Y con el final es tener un control del adversario en el piso Con un control de rodilla en su boca al estómago Es muy incómodo y fácil de hacer Golpe Golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No hay defensa efectiva. Recuerdo a un maestro de Krav Maga que nos decía que la piedra angular de la defensa personal es que no estés ahí. Quiere decir que no te metas en problemas, no andes buscando asuntos donde no te llaman. Así que cuida tu vida y no sé qué más nos tengas que decir, Juan. Que pues la práctica es el maestro y a practicar los derribes y siempre que si no sale, siempre volver a intentar, intentar hasta que domines bien la técnica. Nosotros no somos profesionales pero igual tenemos la enseñanza de antiguos maestros. Bien y pues déjenos en los comentarios qué les parecieron estos derribes, qué más les gustaría ver y estamos a la orden. Saludos. Saludos.